¿Por qué escalar el monte Everest? Porque está ahí, es lo que suelen contestar los cientos de escaladores que todos los años se embarcan en la misión de alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo. Pero no todo es romanticismo, detrás de ellos, los escaladores dejan envases de oxígeno agotados, carpas, equipos de alpinismo, envoltorios y, por supuesto, desechos humanos. Hoy en día, el Everest no es solo la cima, también es el basurero más alto del mundo. Las vistas actuales están muy lejos del paisaje sagrado e intacto que los primeros escaladores encontraron hace un siglo, en las primeras expediciones. El gran problema empezó con el aumento de las expediciones comerciales. El campamento base, que alguna vez fue un paisaje desolado, hoy se parece más a un metro en hora pico. La diferencia es que en el metro no estás rodeado de caca humana, bueno, si tienes suerte. En una temporada de escalada en el Everest, se acumulan hasta 14 toneladas de excrementos que, debido a las altas temperaturas, nunca se descomponen. Ahí arriba no huele bien. Algunas expediciones tuvieron que empezar a llevar alfombras para poner por debajo de las carpas. El mayor problema, sin embargo, es la amenaza que representa para la salud. Si derrites nieve para tomar agua en alguno de los campamentos, estás, literalmente, tomando caca. Esto puede resultar en enfermedades gastrointestinales graves, que, en el medio de la montaña, pueden llevar a la muerte por deshidratación. Como solución a esto, se está implantando el uso obligatorio de bolsas de excremento. Estas bolsas contienen polvos químicos que solidifican los desechos y los hacen inodoros. Parece muy novedoso, pero como siempre, en Latinoamérica lo hicimos primero. Hace más de 10 años, quienes escalan el Aconcagua están obligados a dejar sus bolsas de caca al guardaparque luego del descenso. ¿Tenías idea del impacto ambiental y humano que puede generar una escalación? Bueno, ahora lo sabes.